Después de la tormenta, la calma reinará Después de cada día, la noche llegará Después de un día de lluvia, el sol se asomará Y después de ti, ¿qué? Después de ti, ¿qué? Después de cada instante, el mundo girará Después de cada año, más tiempo se nos va Después de un buen amigo, otro amigo encontrarás Y después de ti, ¿qué? Después de ti, ¿qué? Después de ti no hay nada, ni sol, ni madrugada Ni lluvia, ni tormenta, ni amigos, ni esperanza Después de ti, no hay nada, ni vida y en el alma Mi paz que me consuele, no hay nada si tú faltas Después de haber querido, siempre vuelves a tener Después de haber querido, lo intentas otra vez Después de lo vivido, siempre hay un después Y después de ti, ¿qué? Después de ti, ¿qué? Después de ti, no hay nada, ni sol, ni madrugada Ni lluvia, ni tormenta, ni amigos, ni esperanza Después de ti, no hay nada, ni vida y en el alma Mi paz que me consuele, no hay nada si tú faltas Después de ti, no hay nada, ni sol, ni madrugada Después de ti, no hay nada, ni sol, ni madrugada Mi esperanza Después de ti, no hay nada, ni vida y en el alma Mi paz que me consuele, no hay nada si tú faltas Después de ti